Música Estoy aquí, a disfrutar Estoy aquí, pero quiero gozar Si quieres, a mí, pero vamos a bailar Cintura, la cintura, papi Trat, trat, trat Música Voy donde quiero Música Estoy aquí, a disfrutar Estoy aquí, pero quiero gozar Si quieres, a mí, pero vamos a bailar Cintura, la cintura, papi Trat, trat, trat Música Música Voy donde quiero, con cualquiera Donde sea, a mí Voy a donde quiero, con cualquiera Donde sea, a mí Voy a donde quiero Voy a donde quiero, con cualquiera donde sea, mami Voy a donde quiero Voy a donde quiero Voy a donde quiero Voy a donde quiero Voy a donde quiero